Yo di si suena, ah, sí, un, dos, tres Yo nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre juraba un compromiso Recurrió ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido, vivido en los palenques Entre merias y gallos de Leal Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A los machos le pido yo a la gente Que si muera en un palenque de favor Se me sepulta en una esquina Tita roja que corre por mis venas Que se usó para hacer ese corrido Me perdonan si es que está mal escrito También este se escribió Con plomas de un gallo fino Que el amor es siempre hay un yo perdido Y también me gusta la bravada Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto le sucede cuídense Porque el último arrebata ¡Sale que padre por aquí no avanzamos!